¿Qué es lo que se llama? Voy a ver también Uzbekistan y Tajik ¿Te aseguro eso? Está jodido la cosa Mucho muro por allá Mucho muro por allá ¿Han de las estadas? ¿Han de las zonas? ¿Han de las zonas de playa? ¿Han de las zonas de playa? El año pasado hice un montón de islas y me he cansado de eso No está pagado ¡Bajavi! ¡Bajavi, venga, venga! ¡Bajavi, venga, 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 venga!